Música Era el 16 de abril de 2016, un terremoto con magnitud 7,8... ...en la escala de Richter, arrasó la nación sudamericana de Ecuador. Cientos de personas murieron, miles siguen sin aparecer... ...y cientos de miles carecen de artículos de primera necesidad... ...especialmente los habitantes de las ciudades de Manta y Pedernales. No hay agua, no hay luz, no hay víveres para comer... ...UNICEF está aquí apoyando en la ciudad de Pedernales... ...en el evento del terremoto que se dio el día domingo en la noche... ...ha sido muy impactante ver cómo la ciudad está destruida... ...si hablamos en porcentajes podemos decir... ...que un 90% de la ciudad está destruida. En este tipo de emergencias humanitarias... ...los más desamparados pagan siempre el precio más alto... ...los niños ecuatorianos son los más necesitados... ...y al mismo tiempo, los más vulnerables. Muchos tienen miedo y no confían en su seguridad... ...en medio del caos tras el terremoto. Hay mucha afectación en los niños... ...los niños tienen temor de ingresar a sus casas... ...porque sienten que se les va a caer el techo encima... ...y también hay mucha angustia de pensar que... ...y de ver que sus escuelas han sido destruidas totalmente... ...aquí hay 15 escuelas y todas están destruidas... ...y les preocupa mucho el no poder regresar a clases. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF... ...más de 150.000 niños se han visto afectados. Ahora es una carrera a contrarreloj... ...para protegerlos contra las enfermedades y la hambruna. No hay carro para viajar, ningún lado. Entonces, los niños, leche no hay, no hay ropa para los bebés... ...se cayeron casi todas las casas aquí. Desesperados por salvar vidas... ...miembros del Programa Mundial de Alimentos... ...ha enviado raciones alimentarias. El PMA ayudará a los ecuatorianos durante los próximos meses. Por lo menos, hasta que la vida adquiera un tinte de normalidad. Este reportaje ha sido producido por Mary Ferreira para las Naciones Unidas.